Un segundo Creo que hubo una equivocación Al parecer todos piensan que soy... El salón sagrado de los guerreros No lo puedo creer Miren este lugar La armadura del maestro Rino Volador ¡Y tiene huellas de batalla! ¡Guau! La espada de los héroes Dicen que es tan afilada que te corta con solo mirarla ¡Guau! El tridente invisible del destino Solo había visto pinturas de esta pintura La legendaria urna de los guerreros susurrantes Dicen que contiene las almas de todo el ejército de Tenshu ¡Hola! ¿Ya terminaste de curiosear? Lo siento, debí venir con usted primero Mi paciencia se agota Ah, bueno, no creo que usted se vaya a ir a algún lado Date la vuelta Claro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ocupieron cinco mil? ¡Maestro equipo! Alguien la rompió Pero la repararé ¿Tiene... Fuegamento? ¡Au! ¡Au! ¡Uh! Una astilla ¿Con qué eres el legendario guerrero dragón, eh? Ah, eso creo ¡No! Tú no eres el guerrero dragón Y jamás serás el guerrero dragón Hasta que aprendas el secreto del rollo del dragón ¡Guau! Ah, ¿y cómo funciona? ¿Tiene una escalera o un trampolín o...? ¿Crees que es así de fácil? ¿Que te regalaré el secreto para el poder ilimitado? No, yo... Uno primero debe olvidar el nivel asalto del Kung Fu Y eso es imposible Si ese alguien es alguien como tú ¿Alguien como yo? Sí Mírate Trasero gordo Brazos gelatinosos Soy sensible en lo gelatinosos Y esa ridícula barriga ¡Oiga! Y completo descuido de la higiene personal ¡Un momento! Eso es injustificado No te me acerques Puedo leer tu aliento Oiga, Uwe dijo que yo soy el... ¡Ah! La llave dactilar Wuxi La llave dactilar Wuxi, no Ah, ¿conoces la llave? La creó el maestro Wuxi en la Tercera Dinastía, sí Ah, ¿sabes lo que pasa cuando doblo el meñique? No, no, no ¿Sabes qué es lo más difícil? El limpiar después de usarla Está bien Está bien, no seas lo que Escucha con cuidado, panda Uwe te escogió Pero cuando termine contigo ¡Desearás lo contrario! ¿Quedó claro? Ah, sí Claro Claro Muy claro Bien Estoy ansioso por empezar Subtitulado por la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo Cáceres Gracias.